y agradezco a mis seguidores, hoy ya llegamos a 85 mil seguidores, muchas gracias, Hilario Lea. Yo estoy como arroba Hilario Lea en Twitter. Y ahí están los números de nuestro WhatsApp, son muy efectivos, llegan aquí de manera inmediata, si tienes alguna fotografía te lo agradecemos también, por supuesto. Si hay algo que quieras comentar de la lluvia que pasó en tu colonia, alguna cuestión que podamos denunciar y comentar para ver si se puede arreglar, pues te lo vamos a agradecer también aquí con muchísimo gusto. Bueno, vámonos, ah, perdón, las plataformas, las plataformas, ahí estamos, en Twitter y en Facebook, estamos en arroba informativo ET y en la página web de entretodos.com.mx, por ahí nos vemos. Y en el canal de YouTube es Entretodos Digital, por favor, regístrese, inscríbanse, porque ahí están todos los videos que quiera ver. Y también en Telemax, en Facebook, que es, a ver, vamos a ver, ahí estamos listos. Muy bien, ahí están, ahora sí, ahí están las plataformas, si no nos puedes ver por la señal abierta de Telemax, en las plataformas, ahí estamos, en cualquier parte del mundo, donde quiera que te encuentres. Vámonos, vámonos a las noticias, otra fuerte lluvia se presentó esta tarde aquí en Hermosillo, provocando afectaciones en calles, hubo cortes de luz y daños en lugares que se vieron afectados por inundaciones de las lluvias pasadas todavía, ¿eh? Y en Hermosillo reportan cerca de 16 mil personas de 40 a 49 años que acudieron ya a vacunarse en el primer día sin que se presentaran problemas de logística en los diferentes módulos de la entidad y aquí de la ciudad. Y en Puebla, Puebla, 30 estudiantes, 30 estudiantes de un grupo de 500 de jóvenes se fueron a celebrar su graduación a Cancún. Bueno, pues resultaron positivos al COVID y se teme que más de ellos estén contagiados porque, pues en su fiesta, no cuidaron los protocolos sanitarios y eso está pasando en muchos lugares. Y esta mañana un grupo de personas, autoridades ahí de la Secretaría de Marina, ambientalistas, turistas, bueno, de todos salvaron a una ballena gris que se había quedado varada en las playas de Puerto Peñasco luchando por seis horas para regresar, regresarla al mar sana y salva. Ya verán qué imágenes tan bonitas le tenemos aquí en Entre Todos. Y también, fíjense, sobre el mismo tema, pues ahí de los salvadores, en Sinaloa también hay un operativo para salvar a dos delfines que enteraron por descuido los canales de riego, uno de ellos, de hecho, ya fue rescatado, pero hay otro y temen, pues, porque son infestadas de cocodrilos, de caimanes y en los videos que son noticias en la red, por poquitos no la cuentan por salir en casa en plena tempestad. Seguramente alguien pudo haber vivido esto aquí en Hermosillo hoy, ¿eh? Y también le vamos a presentar los nuevos camiones urbanos para cuando llueve en Hermosillo. Es el prototipo, ya lo vamos a pedir. Y también va a haber un gato odioso, odioso. Se pasa, digo, con un perro, como político, con manifestantes, o sea, simple y sencillamente no lo pela, no le hace caso. O sea, gato odioso. Bueno, ya verán los videos que le tenemos esta noche. Y comenzamos, comenzamos con toda nuestra información. Estudiantes de Puebla, este es un tema bien delicado porque está pasando en muchos lados, ¿eh? Estudiantes de Puebla, del Instituto Oriente y del Tecnológico de Monterrey, pues fueron a su graduación, se juntaron ellos por su cuenta y riesgo y se fueron a Cancún y regresaron con la mala noticia de que 30 de ellos, 30 de los 500, fueron detectados, al menos ahorita, con COVID-19. Y es posible que otros más estén contagiados porque solo se hicieron exámenes a 50, imagínense. En los videos que circulan en redes sociales, se puede observar que el contagio se debió a que los estudiantes no tomaron ninguna precaución ni sana distancia, mucho menos el uso de cubrebocas. No, pues ven nomás. Vean, vean, así estaban los chamacos. Sí, ahí gracias a Noticieros Televisa. Y pues también en el momento se desconoce el tipo de cepa que fueron contagiados y las autoridades de salud temen que pueda ser variante delta, es lo que estaba diciendo el gobernador de Puebla. Delicado, aseguran directivos de la escuela, que el costo del viaje de graduación fue de 22 mil pesos y a todos se les solicitó examen negativo de COVID antes de abordar el avión. Pero en Cancún, pues, no hubo control sobre lo que hicieron. Por otro lado, hay temor de que sea una ola mayor de contagio, claro, porque fueron estudiantes también de otras escuelas, pues que también celebraron ahí sus graduaciones. Pues sí, son los chavos que van a Cancún, de aquí también de Hermosillo, es muy común que se vayan allá a algunas escuelas. Y bueno, pues nada más advertencia. Vean lo que puede pasar. Así es. Y ahorita, solo 50 le hicieron exámenes. O sea, 450, ¿no? Sí, y 30 salieron positivos. ¿Más de la mitad? Más de la mitad. Y fueron de otros estados, se juntaron de varios estados. Entonces, ¿de dónde vino tanto contagio? Pues vaya usted a saber. Bueno. Mire, fue alrededor de 16 mil personas que acudieron ayer martes a recibir la vacuna contra el COVID-19. Esto fue durante el primer día para la aplicación de la segunda dosis Pfizer a la población de 50, 59 de edad aquí en Hermosillo. Florentino Valencia Samaniego, delegado regional del Bienestar aquí en Hermosillo, informó que no se presentaron contratiempos en el arranque de la vacunación, a pesar del número, del numeroso grupo que acudió a los diferentes módulos. Invitó a la población a acudir el día y la hora que le corresponden. Sin embargo, dijo, si las personas que van a salir fuera de la ciudad o no pueden ir el día establecido, pueden acudir cualquier día a recibir el biológico. Bueno, pues es bueno saberlo porque hay mucha gente que no se vacuna porque ese día, el día que le tocaba, pues tiene que salir por alguna razón. La Asociación Estatal de Padres de Familia manifestó su desacuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública y todavía espera que modifique la disposición, como se lo pidió la gobernadora, para ajustarlo, dice, a las condiciones de Sonora. Por segundo año consecutivo, la Asociación Estatal de Padres de Familia rechaza el calendario escolar que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública. Cecilio Luna Salazar, presidente de este organismo a la entidad, dijo confiar en que las autoridades federales escuchen la propuesta de ajuste en el calendario que hacen las autoridades estatales y que el fin del próximo ciclo no concluya a finales de julio tomando en cuenta las altas temperaturas. Para nosotros como padres de familia, pues obviamente ese tipo de calendarios y que nuestros hijos estén hasta el mes de julio del próximo año en clases, pues sí sería bastante difícil. Manifestó que de acuerdo con el mapa epidemiológico y comportamiento de la pandemia, resulta difícil asegurar si el regreso a clases será presencial el próximo ciclo escolar. Además, quisiéramos que existiera ya una fecha para un regreso a clases, pero mientras las condiciones sanitarias no lo permitan, pues obviamente no estaremos de acuerdo en un regreso a clases. Por más explicaciones y científicos y cuestiones que puedan, estudios que puedan decir que es favorable hacerlo, pues las estadísticas nos muestran que en otras partes del mundo abrieron las escuelas y les fue muy mal. Entonces, no hay necesidad que aquí en Sonora o en México nos vaya mal. Por lo pronto y de acuerdo al calendario de la SEP, será el próximo viernes 9 de julio cuando concluya de manera oficial el ciclo escolar en educación básica para regresar a las clases el 30 de agosto. Sinti Limón, entre todos, Telemax. No, sí será el caso en Sonora, pero hubo una queja, pues, de que con el cambio de políticas que estableció el presidente de entregarle el dinero directamente a los padres de familia para que ellos salieran las escuelas. Por eso las autoridades dicen, pues, el dinero le está llegando directamente a padres de familia, entonces ellos van a tener que ser responsables. Y que cada padre va a ir a poner su metro cuadrado de pintura, ¿cómo diablos puedes hacer eso? No, pues, se supone que te dieron dinero para que contrates, pues. Sí, sí, pero ¿cuántas personas reciben ese dinero? No, pues, se supone que todo, toda la escuela, y la administra, imagino, la asociación de padres. Ay, 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 bueno, vámonos. Tenemos ahí las placas de la Secretaría de Salud, ¿qué sucedió?, ¿qué se reporta? Es un día bueno, hay que decirlo con todas sus letras, cero defunciones, son las que menciona hoy la Secretaría de Salud, y eso, bueno, pues, nos da muchísimo gusto que haya días así, hay días que no, pero, bueno, hoy así fue. Y los contagios, los contagios también, digamos que son bajos, 74 en total y 28 aquí en Hermosillo, solo 28, bueno, ojalá así sea, porque la verdad es que nosotros tenemos otros datos de mucha gente que se está contagiando en muchos lugares, que afortunadamente, bueno, la va librando, pero hay mucho, 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 mucho contagio. Muy bien, seguimos. Bueno, mire, con dos donaciones multiorgánicas realizadas en el Hospital General de Obregón, se concretaron 32 donaciones de órganos y tejidos en lo que va del año, y con ello, pues, ya se busca que queden beneficiados más de 200 personas. Sonora suma 32 donaciones de órganos y tejidos, beneficiando a 200 personas en lo que va del año. El pasado 3 de julio, familiares de dos personas con muerte encefálica accedieron a la donación de órganos en el Hospital General de Ciudad Obregón a través de la Secretaría de Salud, de los cuales se pudo obtener dos hígados, cuatro riñones, dos córneas y músculo esquelético de ambos donadores. De estos órganos que se recibieron en donación, ya se trasplantaron en pacientes del Estado, dos hígados y dos riñones. Los otros dos riñones se enviaron a la Ciudad de México, al ser de un tipo sanguíneo difícil y los pacientes sonorenses, en lista de espera, no presentan condiciones para trasplantarse. En el proceso de donación de órganos participa un equipo interdisciplinario, aproximado de 100 personas, labor que permite salvar vidas. Este Hospital General del Estado es el único hospital de toda la Secretaría de Salud que tiene licencia para hacer trasplantes, en este caso de riñón y de córnea. Y de 2015 a la fecha se han hecho 172 trasplantes de cualquiera de este tipo. Y esperemos que podamos, con la generosidad de las personas que deciden donar, pues podamos tener y beneficiar a más personas que necesitan de un trasplante. Ernesto Duarte Tagles, director del Centro Estatal de Trasplantes, detalló que con las 32 donaciones que se han realizado en el año, se llega al trasplante número 11 de riñón y al quinto de hígado. Sonora se mantiene entre los estados con mayor donaciones de órganos en el país. Y para mayor información, puede comunicarse al Centro Estatal de Trasplantes, al teléfono 662-172355. Sinti Limón, entre todos, Telemax. Bueno, pues, ¿cómo les fue de lluvia en esta tarde aquí en Hermosillo? Hubo algunas situaciones extraordinarias y estamos en la línea telefónica, precisamente con Francisco Mati Ortega, comandante de los bomberos de esta ciudad capital. Mati, muy buenas noches. Bueno, comandante. Buenas noches. Mati, gracias, gracias por responder. Mati, sabemos la chamba, el trabajo que andan ahorita intensos rápidamente. ¿Qué son las afectaciones mayores que nos encontramos en esta tarde? En cuanto a las afectaciones mayores, se tuvieron que ver con líneas eléctricas y árboles caídos. Aquí tuvimos 14 reportes de líneas eléctricas que tienen que ver con mufas, cableados, transformadores y otros no. Igual que fueron afectados por árboles que cayeron sobre esto, vehículos que quedaron bajo esos cableados, etcétera, en diversos puntos de la ciudad. Especialmente de lo que es el centro de la ciudad de Oriente hacia el centro norte y poniente, donde todo lo que abarca ese sector. El agua corrió muy fuerte en algunos canales que incluso estamos viendo aquí que se desbordaron en lo que es Perimetral y Colegio Militar, Navarrete y Quintero Arte, ahí hay unas vialidades, y Lázaro Cárdenas y Solidaridad. Lo que nosotros participamos como bomberos, lo principal fue tres derrumbes que se dieron. En uno de ellos quedó una persona de la tercera edad atrapado de una de sus piernas al caer parte de la estructura del techo del Tejabán de su vivienda. Fue rescatado por el personal de bomberos y atendido por personal de Cruz Roja. Se encuentra estable al momento y estamos buscando a su familiar para que le dé seguimiento en cuanto a su atención. Eso es. Mati, ¿alguna recomendación que nos puedas dar a toda la población de aquí de Hermosillo? Ahorita tenemos algunos puntos, principalmente en las vialidades, que por ahí nos está ayudando, está divulgando lo que es el 911 de los lugares que están generando algún tipo de problema, tanto que se está acumulando el tráfico por las cuestiones de la negación del agua o problemas con árboles que están obstruyendo, etcétera, etcétera. Entonces, las solicitudes a los automovilistas de que de alguna manera, si ya se van desocupando, pues que se dirijan a sus domicilios o permanezcan en un sitio particular para evitar esa saturación. Lo otro es que no se acerquen las personas, por favor, a los canales y a los arroyos que está circulando el agua y tengan una supervisión muy estricta con los menores para que también se pongan en riesgo. Mati, en las áreas afectadas, en la lluvia del fin de semana, en donde se llevaron parte de casas y se desbordaron canales, ¿ahí no pegó tan fuerte ahora? No, como les comento, básicamente quedó del centro hacia el norte y del centro hacia lo que es el poniente de la ciudad. Ya hacia el centro de las colonias que nos habían generado problemas el día sábado, no tuvimos tantos reportes, por lo menos me lo estoy viendo aquí yo en la relación de servicios que estamos atendiendo generados a través del 911 de este sector en particular. Ahí es el número en caso de que alguien necesite ayuda, ¿no? 911. 911 es emergencias y pues hay que aprovechar también las líneas que tienen los diversos servicios como la Comisión Federal de Electricidad, del Ayuntamiento de Hermosillo, pero si es una emergencia no hay que dudarlo, al 911. Comandante, muchísimas gracias, Mati, te dejamos trabajar, sabemos que hay mucha actividad y agradecemos que nos hayas dado este espacio para poder informar a nuestro auditorio. No, con todo gusto, gracias a ustedes. Gracias, Juan Francisco Mati Ortega, comandante de los bomberos aquí de Hermosillo. Bueno, pues importante todo lo que nos dice y las recomendaciones. ¿Dónde están los sectores de riesgo? Ahorita lo comentamos, ¿sale? Sí, sí, sí. Ahorita lo teníamos ahí. Bueno, déjame decirles qué tal y cómo se había pronosticado, tenemos ahí las gráficas si quieren, ahí tenemos, una de ellas es esta, desborde de canales aquí en Hermosillo, ojo, cuidado, perimetral y colegio militar, Navarrete y Quintero Arce y Lázaro Cárdenas y Solidaridad. Eso es el orden. Ahí sí piden extremar precauciones. Algunos cruceros, ahí está, colonias con reporte de inundaciones aquí en, pues son muy pocas, porque son muchos más, pero bueno, aquí el ranchito, las aves y Villa Colonial son donde haya inundaciones extremas, así que también hay que estar con muchísimo cuidado. Y cruceros, ahí están, vialidades. Solidaridad y Lázaro Cárdenas, Colosio y Rosales, aquí lo tenemos a la vista, Colosio y Quiroga, Colosio y Navarrete, a lo mejor ahí hubo... Las calles son, no es el crucero. Ok, perfecto. Son las calles. Navarrete y Quintero Arce, Gaspar Luquen y Puerta de Osorio, Reforma y Colosio, Quiroga y García Morales, extremar precauciones, ahorita, dejen que baje el agua. Si tienen que ir, aguanten un momentito, porque van a parecer con crecidas muy grandes. Eviten, eviten por todos lados, o sea, no hay que salir ahorita, es muy importante quedarse en casa. Cualquier cosa que haya que salir, aguanten un ratito más, nada más que desahogue toda esta agua que ya está bajando. Tal y como se había pronosticado, bueno, pues ya lo comentábamos, hoy por la tarde pues se presentaron estas lluvias, estas lluvias que acompañadas de los sectores. Ahí está ya lo que vimos con el comandante y tenemos algunas cuestiones más ya muy concretas que sucedieron. autoridades municipales advirtieron que en las condiciones actuales que se encuentra el puente del paso desnivel del boulevard Luis Encinas podría tener sus días contados. El puente desnivel del boulevard Luis Encinas, el primer paso deprimido construido en la ciudad hace más de 50 años, ya cumplió su vida útil y será la próxima administración la que pueda llevar a cabo una intervención, remodelación o acondicionamiento, señaló el coordinador de SIDUE, José Carrillo. El titular de Desarrollo Urbano señaló que la dependencia inició con un anteproyecto para realizar adecuaciones al puente ubicado entre los bulevares Luis Encinas y Veracruz luego de varios incidentes ocurridos como choques, incendios, volcaduras e inundaciones. Sin embargo, los tiempos de ejecución de la obra para este gobierno no alcanzarían, por lo que quedará en manos de la siguiente administración dar seguimiento a lo que recientemente se hizo como el reforzamiento de la estructura y la colocación de un arco metálico para evitar el paso de vehículos de carga pesada. Pues ya será algo que estaremos dejando ahí como proyecto y como recomendación para las autoridades de la próxima administración para que pudieran atenderse porque sí es un punto que ya requiere urgentemente una renovación, una actualización en su altura, en su normatividad. Sin embargo, sí te comento, estructuralmente ya con la reparación que se hizo es seguro. El coordinador de SIDUE recordó que el puente se diseñó con una norma anterior cuya altura era de 3 metros con 80 centímetros de claro libre, pero la norma se modificó ante la SCT por el diseño y tamaño de los camiones actuales, quedando en una altura de 4 metros con 50 centímetros. No obstante, muchos vehículos se quedan atorados porque el sitio ya no es apto para el paso de carga pesada, aunado a la necesidad de modernizar las parrillas pluviales que como ya se evidenció con la lluvia típica del sábado, no se dio abasto con el desfogue y el nivel subió como no había ocurrido antes. Y ahorita pues estamos verificando el tema del desagüe porque sí fue una situación atípica, la lluvia, la inundación repentina que se dio y estamos determinando qué es lo que se pudiera hacer para mejorar el drenaje pluvial de esa zona para poder mantenerlo operando. La instrucción de Protección Civil Municipal para este puente durante la lluvia es bloquear el acceso pues no cuenta con una infraestructura adecuada y el llamado reiterado automovilistas es para que eviten cruzarlo así como respetar los señalamientos de altura indicados. Informa para Entre Todos Telemax Brenda Hernández. Bueno pues sí es cierto ya tenía yo hace en los últimos problemas que ha habido de camiones que se atoran ahí te acuerdas yo pensé que iba a ser el momento para hacer un nuevo puente no pero pues de dónde de dónde pero ni hablar ni hablar bueno mire precisamente antes de que llegara esta última lluvia la coordinación estatal de Protección Civil había iniciado trabajo de limpieza y evaluación general de las viviendas en las zonas que se vieron más perjudicadas por la intensa lluvia que se registró el pasado fin de semana aquí en Hermosillo y las que pues como hoy se presentan se van a presentar en la semana. Ricardo Vázquez coordinador estatal de Protección Civil informó que con la Secretaría de la Defensa Nacional Ayuntamiento de Hermosillo y dependencias de los tres niveles de gobierno iniciaron los trabajos de descacharra y limpieza en viviendas que quedaron inundadas y dañadas por el agua que fueron muchas. Bueno y además se está realizando una valoración de daños para dar trámite apoyos de parte del gobierno del estado y también para integrar un documento para gestionar ante la federación ayuda a las familias afectadas y bueno como dijo el comandante Mateo Ortega lo bueno es que en esos sectores ahora no hubo crecida de agua. No que bueno y la otra parte es que ojalá no se tarde mucho porque ya hemos visto apoyos a grupos vulnerables que se han afectado así por tragedias pues que les llega el año. No y además el problema es que aguardate que el Fondem desapareció además. Cuando desastre no hay no hay dinero no hay recursos para apoyar a la población que sale damnificada. Bueno vámonos tenemos más información asegura cronista de la ciudad que un guanacáxtle que está al final de la avenida Rosales antes de llegar al vado del río es el árbol más antiguo de Hermosillo vamos a verlo. Este jueves 8 de julio se celebra el día mundial del árbol y noticias telemax se dio la tarea de investigar cuál es el árbol más antiguo de Hermosillo y lo encontramos dentro de las instalaciones administrativas de la Universidad Estatal de Sonora se trata de un guanacáxtle que tiene más de 120 años y cuya especie está en peligro de extinción la historia cuenta que este árbol lo mandó a traer de Yucatán el general Luis Emeterio Torres cuando estaba en funciones como gobernador de Sonora en 1879 ese territorio que ven ahí ese terreno desde que sube uno al Cerro de la Campana hasta el río donde está la fiscalía que es todo eso oficina de gobierno era la casa del gobernador Luis Emeterio Torres imagínense la casa que tenía creo que son como 10, 15 hectáreas y ahí plantó en su casa ese guanacaste los trajo me imagino que lo trajo en barco y luego en ferrocarril y llegó acá porque cuando él se vino pues el gobernador de allá era amigo de él tuvo relaciones y se los mandaron este imponente árbol frondoso y aún con mucha vida hace 10 años sufrió el embate de la naturaleza cuando le cayó un rayo y dañó su estructura en él aún se aprecia una parte del tronco quemado por este suceso este árbol se plantó en un lugar que primero se pensó en una casa luego fueron las oficinas del gobierno de Sonora luego desde ahí antes de que se construyera el palacio municipal despachaba el presidente en turno posteriormente fue el hospital militar también ahí estuvo la escuela normal del estado y ahora están las oficinas administrativas de la universidad estatal de Sonora así es que este árbol ha estado cuando muchos han llegado y se han ido por ello lo quieren declarar monumento cultural municipal con imágenes de Antonio Victorín para entre todos Telemax informó Alejandra Limón un árbol precioso 120 años guanacaste le nomenla guanacaste o guanacaste también le llaman si quieres saber su nombre científico es entorolobium ciclocarpum pero mejor guanacaste 120 años 120 años tiene mucha historia de hecho porque no es un árbol que haya llegado solito en esa abajo a la sombra de ese árbol se inspiró el mágalo para componer mi árbol y yo cuando le tocó plantarlo bueno pues ahí está este guanacaste que barbaridad 120 años que maravilla hay que conservarlo hay que cuidarlo ándale y me subo a la iniciativa de Nacho Lagarda de declararlo patrimonio un patrimonio histórico aquí del municipio tienen que empezar a moverse y esperemos que a sabiendas de eso no vayan a hacerle daño ahora ojalá otra fiesta tradicional suspendida la famosa pamplonada ahí en san fermín en pamplona navarra y pues se canceló vean como se junta la gente no no pues es que oye es absurdo que permitan que permitieran eso y digo españa ya ha abierto ahí a muchas actividades pero esto es una locura esto no habría control y son mira no 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 son miles los que se dan cita y el chupinazo y a correr como adelante de los toros y pícale que ahí viene el toro y los que van de color son los bueyes que los van llevando hasta la arena la plaza de toros donde se van a pero mira donde no 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 pues hacen bien hacen bien yo creo que es lo mejor estas fiestas son famosas por las llamadas pamplonadas que bueno pues es correr ya lo saben delante de un toro que sueltan a la entrada de la ciudad y una multitud pues trata de no ser atropellado por estos animales que se dirigen a la arena donde más tarde son lidiados ahí por los mismos toreros por supuesto y bueno se va a extrañar de nuevo el chupitazo así le dicen y está prohibido torearlos por eso no lo que único que te permite llevar es un periódico es un periódico enrollado pero no puedes llevar a hacerle algún trapo para torearlos porque el toro aprende no 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 pues hay controles ahí hay controles pero bueno adiós y este y no pues el segundo año que no se va a realizar y saben que pues que bueno además no va a pasar nada si no hay pamplonada bueno vámonos tenemos mensajes cortesía de super del norte te alcanza porque te alcanza super del norte presenta pues mucho gusto hoy se hace cumpleaños de mi hija elisa yaquelín luna gutiérrez 22 años de parte de su mamá que dios me la preste muchos años ahora le puedes felicidades por tus 22 añotes a elisa yaquelín luna gutiérrez y nos hacen llegar un saludo una felicitación para Raimundo Morales que cumpleaños de parte de su esposa María Costa que lo van a tratar muy bien ahora órale gracias todas las noches los vemos mi esposa Mayra y yo ah pues muchas gracias muy amables y que tal Víctor Hilario saludos para ustedes todo su equipo Antonio Martínez allá en San Luis Colorado gracias Antonio y tenemos imágenes no tenemos imágenes de que hemos estado recibiendo de la lluvia de esta tarde de algunas circunstancias que se presentaron árboles caídos miren este rayo no sabemos si rayo o un cortocircuito ah ya no se vio ahí ya no se vio ahí lástima porque a ver si se logra ver ahí ahí viene ahorita va a pegar es impresionante uy no lo editaron ¿qué pasó? ha editado no pues le quitaron ahí ya no está el rayo bueno ahí están miren este en la verbena en varias colonias ahí que la campiña que la gente salió ahí a bañarse ahí como acostumbramos aquí en Hermosillo ahí en el centro también bueno pues la lluvia intensísima en varias partes pues prácticamente toda la ciudad no tuvo que ver nada con lo que sucedió el pasado sábado pero bueno digamos que fue una lluvia intensa una lluvia intensa que pues ya mañana ya veremos cuantos baches nuevos ahí van a aparecer ahí en nuestras calles en nuestras avenidas ahí está miren llovió como dicen los sectores pues más fuertes según Mateo Ortega fue del centro hacia el norte ahora sí ahora sí se vio ahí el no sabemos si fue un rayo o si fue un cortocircuito de algún transformador algunas vialidades aquí de las principales sectores sin luz ahí como parte de vía satélite satélite ahí este creo que es Navarrete si mal no recuerdo ahorita vamos a ver ahí están árboles que hay este es en frente del colegio vanguardia que hay un árbol gigante ahí de la primaria de vanguardia en el Navarrete bueno ahí viene ahí viene el a ver vean si es rayo yo creo que es corto no es que no se ve yo también creo que sea un corto de un transformador que pues ahí cayó que se vio ahí en esa zona bueno y este tenemos ahí también un ahorita para advertirles ahí sobre el boulevard es solidaridad se se cayó volteó un camión ahí que está cerca del CUM ahí está pongan mucho cuidado pues las imágenes son muy oscuras pero es lo que nos mandaron así pero como volcaría no sé no tengo la menor idea pero bueno pues pongan cuidado tapanosa pues quedó tapado ahí bueno este pues no sé puede ser no sé si el mismo viento que hubo porque hubo una ándale ándale un viento tremendo a la caja ha sido volteada sí y un camión de estos si lo puede voltear pero todo el otro hay carga o carga muy ligera carga muy ligera oye van a militar toda la familia a Manuelito Salazar Manuelito que cumple 15 años a caray Manuelito ya 15 años muchas felicidades muy bien vámonos Super del Norte te alcanza porque te alcanza Super del Norte presentó Hemos sido líderes en la industria de prefabricados para la construcción pasándonos en sistema de techos para vivienda compuesto por vigueta pretensada y bovedilla elementos pretensados de gran peralte para la construcción de edificios y estacionamientos soluciones para todas las obras que en Travis podemos aportar ¿será verdad? aquí dice que no está confirmado aunque es tendencia pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó ay ¿y eso qué? hay muchas noticias falsas o exageradas eso sí abuela yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes no como mi compadre que siempre publica cosas sin checar verifica y participa de manera informada contra la desinformación contamos todas contamos todos INE UNESCO con honor el sistema de búsqueda y rescate de la Armada de México trabaja los 365 días del año para proteger lo más importante tu vida con deber las 33 estaciones de búsqueda rescate y vigilancia marítima trabajan las 24 horas del día con valor y lealtad el personal naval está capacitado para dar todo por la vida una armada que nació para servir a México Secretaría de Marina Gobierno de México el poder de la justicia cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19 acude al lugar designado el día y la hora de tu cita utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema si requieres una segunda dosis te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla sigue las indicaciones que te den y no te confíes mantén las medidas de prevención e higiene recuerda la pandemia sigue cuidémonos entre todos vacúnate y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México ya sabes por qué CODI es la forma más usada para pagar ven acompáñame con CODI puedes pagar a través de tu celular con solo escanear un código QR ideal para tu negocio ya que no tienes que andar llevando dinero de aquí para allá y te olvidas de necesitar cambio además CODI no te genera ningún tipo de comisión y como el dinero pasa de inmediato cuentas con él para pagar todo lo que necesites usar CODI es fácil rápido y seguro CODI la nueva forma de pagar en México si tienes celular usa CODI los 40 88.9 la nueva forma la nueva forma Uniendo raíces. Perfecto. ¿Alguna circunstancia extraordinaria que haya pasado esta tarde con la lluvia? Háganoslo saber y aquí lo vamos a comentar con mucho gusto. Y vamos a leer mensajes precisamente por cortesía de nuestros amigos de la OCB de Puerto Peñasco. Yo nomás les quiero recordar que Puerto Peñasco es un lugar donde no existe el estrés. Había una vez un lugar donde no existía el estrés. No sonaban las alarmas por la mañana. Sin tráfico ni videollamadas. Es tiempo de vernos de nuevo. Puerto Peñasco. Bueno, dicen que en Navojoa han fallecido personas que han estado vacunadas. Bueno, si haces una observación más puntual te lo vamos a agradecer. Sí, de hecho van seis con las dos dosis y 24 con una dosis que han fallecido. Han fallecido. Dice, buenas noches, dice, me pueden informar si van a llevar a cabo las inscripciones de nuevo ingreso a secundaria y a la preparatoria. Ahorita les abrigo. Ahorita les abrigo. Denme chance. Con mucho gusto, dice, bueno, señor Mendoza viendo su tuit sobre la carretera. Ay, perdón, ese es el de allá. Señor Mendoza aquí en casa viendo el noticiero. Salúdeme a Samuelito y a Silvana, por favor. Mis hijos también están viendo entre todos. Ah, que yo creo que es un transformador lo del video. Sí, muchas gracias. Y que le van a decir, dice, Manuel, adiós, adiós. Se va a oír algo con 50 años de historia. El puente del nivel del vuelo de Alves Encinas. 50 años cuando se hizo, no era para ese tráfico. No, 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 pero además, digo, 50 años ya de sobra hizo su trabajo. Yo creo que sí valdría la pena buscar ahí una alternativa. Fraccionamiento Mesa Verde. No hay internet de Megarred desde el domingo y todos los días lo reporto y nada. Órale, amigos de Megarred. Les hablan ahí en el fraccionamiento Mesa Verde. Con un momento, ¿cómo se le dice al árbol de 120 años de edad? Porque hay muchos, ¿verdad? Dice Raúl. De tabela, han de decir, no sé. ¿Cómo le puede decir un año? Gracias, ahí siguen mandando, Iván Oriega, fotografías ahí del árbol que ya pasamos ahí. Enfrentito del vanguardia, lo que es primaria vanguardia, ahí en el Navarrete. Un gran árbol y ya lo están desalojando, porque mucha chamba ahorita los bomberos, ya nos lo decía el comandante Mati Ortega, de árboles caídos sobre todo en varios puntos de nuestra ciudad. Y nos vamos y yo le recuerdo que Puerto Peñasco es un lugar donde no hay estrés. Nos espera un lugar donde podemos desconectarnos. Tiempo de reconectar, de recargar nuestra energía. Es tiempo de vernos de nuevo. Puerto Peñasco. Bueno, hoy una noticia desde esta mañana, una noticia que fue, pues esas noticias que nos gusta dar, porque son cosas generosas en donde la unidad hizo que las cosas sucedieran. Bueno, autoridades, pescadores, ambientalistas, turistas, lograron salvar una ballena gris. Sí, una ballena gris de poco más de 5 toneladas y durante 6 horas y 10 metros de largo la ballena esta, durante un poquito más de 6 horas estaba varada ahí frente a las playas de Puerto Peñasco. La lograron rescatar, la lograron regresar sana y salva. Esta es la historia. Un momento inolvidable y de gran satisfacción fue el que vivieron decenas de personas a lograr rescatar esta mañana a una ballena varada en el mirador de Puerto Peñasco. Tras varias horas, poco más de 50 personas se abocaron a movilizar al animal con un peso de 5 toneladas y 10 metros de largo, la cual se encontraba encallada desde las 6.30 horas en el área conocida como Me Playa. Para poder rescatar al animal se contó con la ayuda de elementos de la Marina de México, Protección Civil, Bomberos y Ciudadanía en General, quienes estuvieron con ella hasta el último minuto. La verdad que es una experiencia que todos los compañeros de aquí están diciendo que es una experiencia inolvidable. Ojalá que no nos toque volver a pasar esta situación por el bien de esos mamíferos, pero pues en lo que cabe, gracias al apoyo y al esfuerzo de los compañeros, tanto de bomberos y de las instituciones que han realizado su trabajo involuntario, entonces se pudo regresar este mamífero al mar, al igual que al momento de regresar y mirar las labores positivas que se hicieron, por mucha gente que se encontraba alrededor, pues fue por medio de muchos aplausos y agradecimientos a todo el personal que participó. Para poder movilizarla, personal de la Marina activó el protocolo de encallamiento, la cual consta de mantenerla hidratada y sin estrés, hasta que se consigan los recursos para poder moverla. Para el noticiero Entre Todos, Telemax, Afdel Romero. Sí, bruto. Y luego esa toma final que alguien mandó, no supimos quién, miren, es una toma de un dron, y ahí ya se ve exactamente el momento en que la ballena ya empieza a flotar, ya a nadar por sí sola, y después de que fue ayudada ahí por docenas o cientos de personas, había muchos marinos ahí, que bueno, felicidades, había muchos turistas, había del municipio, gente trabajando ahí del municipio, y todo el mundo participando para poder regresar a esta ballena, que afortunadamente, afortunadamente la marea subió ya para esas horas y ya fue posible encauzarla pues mar adentro. Así es. Dice que, según lo que nos dijo, gente que conoce del tema, que se mueve un sistema de sonar que se puede ver afectado como motores o grandes hélices de barcos, y de tal suerte que se desorientan y es cuando se quedan varadas en la playa. Bueno, pues fue una, de veras, una cuestión extraordinaria, que déjenme decirles que está recorriendo el mundo estas imágenes y esta acción de mexicanos, que para que vean que también aquí si hacemos cosas buenas y que hay una unidad en torno a una circunstancia como esta que estamos viendo. Vean dónde está el mar, vean dónde está el mar, por favor. Así es, tipo un porto peñato. Vean dónde está la ballena, vean lo retirado que está. No, nunca la hubiera podido arrastrar. Acuérdense que en las noches, ahí en esos lugares, baja muchísimo la marea y cuando te levantas en peñasco y te asomas y de repente dices, y el mar, pues allá, ya para media mañana, mediodía, otra vez la marea empieza a tomar su nivel. Y la clásica, ¿no? El fin de semana, gente que no conoce, va y mete los carros. Sí, hombre, sí, sí. Y de repente. Y de repente le amanece el carro ya, pues ya, no hay carro. Bueno, pues muy bien, una extraordinaria labor, una acción humanita, bueno, una humanita de gente que salvaron una ballena y que, pues la verdad, fue algo fuera de serie. Y ese espectáculo cuando se ve que ya está entrando, mira. Sí, es que fue un trabajo extraordinario. Pusieron una bomba, los marines pusieron una bomba que empezaron a jalar, obviamente, agua del mismo mar para estarla abasteciendo, para estarla humedeciendo. Le pusieron ahí unas cobijas o colchas o no sé qué, también para, pues, cuidarla del sol, del sol directo, que estaba ahí, pues, muy intenso. Ahí está la bomba, ¿no? Y sí, allá está la bomba al fondo. Entonces, de veras, qué extraordinario trabajo. Hay un tractor también para, que no fue necesario, porque, pues, la gente la empezó a empujar, 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 hasta que la ballena flotó. Y vámonos, mar adentro. Órale, qué bueno, eh, qué bueno. Qué maravilla. Mira, ahí la llevan. Ahí están, ahí están, ahí están ya, empezándola y empujándola. Bueno, pues, muy bien. Ahí tenemos otro. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está el video. Y este... Y el peso. Con una coordinación extraordinaria. O sea, según los especialistas, debe tener unos 10 años, o sea, la mitad, o sea, es juvenil todavía. No llega a su adultez. Mírala, ahí ya, ahí ya. ¿Y ya? Y con el riesgo que eso implica, porque la verdad es que quien está ahí no sabe si la ballena va a tomar alguna reacción, un coletazo o algo. Está asustada. Imagínese. Pero bueno, afortunadamente, así terminó la historia. Ni las ballenas se estresan en Puerto Peñaz. Ni las ballenas. Es cierto, qué maravilla. Bueno, seguimos. Pero los que sí se están muy estresados, en Sinaloa se dio un rescate, pero de uno de los dos delfines que se encontraban atrapados en un canal agrícola de la sindicatura de Sataya, esto es nabolato, ahí los pueden ver, en donde estaban expuestos asfixia y al desecho de cocodilos que habitan en ese lugar. Ahí se metieron. Y en Delfín Grande, uno de los dos delfines atrapados ahí en un drenaje agrícola, ahí en esta comunidad de nabolato, logró ser rescatado en su primera misión por el equipo de la Fundación Ostok y con auxilio de un experto de Delfín Discovery que viajó de Los Cabos, en Baja California, para vigilar su traslado a mar abierto en la bahía de Altata. También un enfermo marino de tres metros de largo y con una edad calculada en 30 años, desde hace días se había internado, bueno, luego se había internado con otro delfín a una red de drenes agrícolas y se perdieron, andaban desesperados, ya sacaron el primero, ahora hay que ir por el segundo. Antes de que los cocodrilos actúen ahí, sí, 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 es importantísimo. Otro esfuerzo tremendo. Un trabajo extraordinario también, igual a esto, nada más que esto fue allá en Sinaloa, en Abolato, ahí cerca de esa población y bueno, pues ahí toda la gente igual haciendo un trabajo extraordinario. Y ahí ya lo desplazaron precisamente a mar abierto. Sí, la ventaja de que como mamífero que respira, pues ahí lo están mojando. Igual, mira, con botas ahí. Con lo que pudieron. Con lo que pueda ser, claro. El chiste es estarlo ahí humedeciéndole su piel y ahí ya, a un estero, para del estero, pues vámonos ahora sí al mar. Pero aunque no regrese. Híjole, qué maravilla. Bueno, pues ahí está, son situaciones que pasaron este día aquí en nuestro país, una en Sonora, allá en Peñasco, otra en Abolato, allá en Sinaloa y extraordinario. Bueno, vámonos, vámonos hasta Guaymas. Desde ayer ya reabrió sus puertas el estero del soldado. Tendrá dos horarios para el acceso de sus visitantes. Con dos horarios de atención al público, reinició actividades el área natural protegida estero del soldado, por lo que ya está abierto con un aforo de 25 personas por turno. El estero estuvo cerrado 15 meses debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. En esta reapertura, los visitantes podrán admirar la exhibición de fotografía y artes plásticas de Glenn y Martha Thompson, área natural protegida, estero el soldado, golfo y desierto entrelazados, la cual se inauguró junto con esta reapertura y estará instalada en el centro de visitantes. Como parte de los protocolos para garantizar la seguridad, se encuentra el uso obligatorio del cubrebocas respecto a la sana distancia, así como limpieza después de cada visita del equipo de kayak, área de snacks y sanitarios. El tiempo máximo después del recorrido que elijan no podrá ser mayor a una hora, ya que las áreas se sanitizan para recibir al segundo grupo. Tanto tiempo cerrado en este lugar en donde hay una cultura y una educación a favor de la protección y conservación del ambiente, pues es algo que nos da mucho gusto. Las actividades programadas en el recorrido son kayak y sendero, las cuales se llevarán a cabo de martes a domingo en horario de 9.30 de la mañana a 12 de la tarde, permitiendo el acceso de 25 personas por turno. La atención a grupos será únicamente mediante reservación previa, la cual se puede realizar vía WhatsApp al celular 622-17-64-645. Para Entre Todos, Telemax informó Alejandra Limón. Padrísimo, ¿eh? Muy bien, ¿no? Pues hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, mire, aquí en Hermosillo, ahí mientras abran ahí en el estero, aquí en Hermosillo anuncian que se cerrará y que no se sabe por cuánto tiempo la puerta del mercado municipal, que hace un par de semanas sufrió el derrumbe de su cordiza, ya que Protección Civil señala que el inmueble quedó resblandecido por la humedad. Por seguridad, Protección Civil Municipal ordenó el cierre indefinido de la puerta norponiente del mercado municipal en Hermosillo, donde hace dos semanas se desprendió un pedazo de la cornisa, cayendo cerca de unos vendedores ambulantes. La Coordinación de Desarrollo Urbano también consideró necesaria la colocación de vallas para delimitar el perímetro, pues derivado de la fuerte lluvia que se registró el sábado, el inmueble fue inspeccionado y presenta humedad y reblandecimiento. Señaló que se reunieron con locatarios del mercado quienes apoyaron esta medida preventiva con el propósito de evitar accidentes con los transeúntes en caso de que sigan desprendiéndose pedazos de concreto. El funcionario señaló que ya tuvieron acercamientos con el INAH para plantear un proyecto de mejora y realizarlo a la brevedad. Una de ellas es un tema de una área que está deflexionada también en la cubierta y se tiene que hacer ahí una obra de refuerzo en un área del mercado y esto se estará haciendo en los próximos días, se estará iniciando el hacer esta medida de seguridad para evitar que haya algún accidente con algún transeúntes. El funcionario añadió que como parte del proyecto de mejora para el mercado municipal se emitió la recomendación de realizar limpieza en las descargas de agua para evitar taponamientos e inundaciones, así como jornadas de descacharre en cada uno de los locales. Con imágenes de Marco Palafox, informa para Entre Todos Telemax, Brenda Hernández. ¿Y después qué? ¿Van a quedar cerradas? Pues no, ya va de salida, creo que le va a tocar a la administración que entra. Vamos a ver, porque no nomás es un problema de un acceso, es un problema estructural ya de todo el edificio, porque ya son muchos lugares donde ha habido problemas ahí en el mercado municipal. Bueno, vamos a ver, por lo pronto pues hay que ver de qué se trata ahí. En esta capital elementos de la defensa nacional destruyeron más de mil armas, mil armas decomisadas en Sonora por distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno. En cumplimiento a la ley de armas de fuego y explosivos, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional realizó la destrucción de poco más de mil doscientas armas de diversos calibres en las instalaciones de la Cuarta Zona Militar. Dicho armamento fue incautado por diferentes dependencias de justicia del Estado de Sonora durante operativos en los últimos siete meses. Jesús Radamé Rejón, mayor de materiales de guerra, detalló que toda arma confiscada y que ya pasó por su proceso de investigación debe ser destruida, a menos de que tenga un valor histórico. Las armas largas son fusiles de asalto en su mayoría. Vemos que son armas de calibre 5.56, de calibre 2.23 y de calibre 7.62 por 39 milímetros. Agregó que todo el material ferroso se concentra y en su mayoría de las ocasiones es utilizado para la fabricación de figuras representativas o monumentos. Con imágenes de Ricardo Hernández, informó para el noticiero Entre Todos Telemax. Af del Romero. Bueno, pues, ahí está. Son estilos, ¿no? Y son, a veces, cuando son muchas armas, también le pasan la planadora. ¿La planadora también? ¿La planadora por arriba? No, pero ahorita la cortan y ya no funciona. No, no, pues ya tampoco, tampoco. Que ya muchas de esas armas ya tampoco funcionaban, pero bueno, bien. Vámonos hasta Nogales, allá. No, Arizona. Ah, perdón. De Arizona, de acuerdo al portal AZ Central, de ahí de Arizona, el hot dog más caro que se vende allá en ese estado, es un restaurante llamado La Misión, The Misión, ubicado en la calle Greenway y Parkway. Tiene un valor de 18 dólares sin cebollitas, sin chiles güeritos, sin tomates. Así lo ven. Se llama el hot dog de Kobe. Ah, bueno, es el tipo de carne, obviamente. Este hot dog, que al final termina por costar 25 dólares con impuestos y propina. Está elaborado con carne, no sé si lo voy a pronunciar bien, es haguiú, australiana, al estilo Kobe, se envuelve en tocino ahumado de madera de manzano, con frijoles pintos, cebollas rojas y crema en un bollo de brioche o brioche esponjoso. La carne hagui, haguiú, es muy cara, un paquete de salchichas cuesta 60 dólares. Pero este es un hack no más caro en Estados Unidos, ya que de acuerdo al récord Guinness, es el Juni Van, que cuesta 169 dólares y fue creado por un camión de comida en Seattle, llamado Tokio Dog. Y tiene foie gras, caviar, trufas negras, carne guayú, ese. No, no, sabes, es espantoso eso. Y una salchicha de un pie de largo, ese 169 dólares. Y aquí hay uno al que hacen, ¿cómo se llama el hackdoquero ese que estaba? El cachán. El cachán. El cachán le pone, ah no, los Miami. Los Miami. Le pones de todo. Oye, pues este hackdog de ahí de Arizona, de... Está en Phoenix. En Phoenix. 500 pesos. 500 pesos. Son ya al final 25 dólares. Sí, 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 ya ha pagado con... Que si lo multiplicas por sus 20 pesitos, 500. 500 dólares. 500 pesos. No, no, 500 pesos. 500 pesos. No, 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 no. 500 pesos. ¿Quién? Bueno, pues ahí está, quien quiera ir, está en Phoenix, restaurant La Mission. La Mission. De Mission. De Mission. Greenway y Parkway. 18 dólares, más todos sus ingredientes, 25 dólares. 25 dólares. Carne de cove, que es una carne. Pues sí, por eso cuesta la comida. Vámonos, vámonos con Gustavo Muñoz, el de los ojos, el que nos hace ver muy bien. En Centro Láser del Río aclaramos tu visión Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz Presenta Hay un mensaje aquí que me me agrada y se deberían de poner los contenedores para la basura como antes para que no haya tanto Sí, por eso nos quitaron La basura sigue estando nada más que ya no estén los contenedores ¿Sabes dónde están? En las calles Así que municipio pónganse las pilas, de veras cuando estaba Norberto Barraza estaban esos contenedores, estaban funcionando muy bien, no sé por qué ya ahora no Oye, que nos van a mandar el logo que prepara un vecino de Hilario en Villaceris Ah, ¿cuál? ¿Quién? ¿El Javier? Oye, dice el que preguntó sobre la prepa, hoy empezó el registro para la inscripción para la prepa Tienen que entrar ahí a prepasonora.gov.mx Acuérdense que debe ser el papá un tutor el que debe registrar al chamaco pero hágalo ya porque el 18 se cierran las inscripciones Y nos preguntan que la segunda dosis de AstraZeneca, ¿cuándo la aplicarán a los de 50 y 50 50 o 59 aquí en Hermosillo? No sé, pero ahorita le vamos a preguntar a Jorge Tadell en un minutito más Y Víctor, veo su programa por televisión abierta Espero seguirlos viendo Saludos desde Empalme Órale, saludos, muchas gracias a nuestros amigos de Empalme Nos da muchísimo gusto Y nos vamos con ¿Quieren ver bien? Muy bien Vayan con Gustavo Muñoz En Centro Láser del Río aclaramos tu visión Sí, porque en Centro Láser del Río contamos con la tecnología más avanzada del Oroeste y con la experiencia y confianza del cirujano oftalmólogo doctor Gustavo Muñoz Presento Telemax Uniendo raíces Estás viendo Telemax XEWH TV Canal 15.1 En todo el estado de Sonora Estás viendo Entre todos A continuación Democracia y debate Más adelante Zona deportiva Telemax Uniendo raíces Había una vez un lugar donde no existía el estrés No sonaban las alarmas por la mañana Sin tráfico Ni videollamadas Es tiempo de vernos de nuevo Puerto Peñasco Hemos sido líderes en la industria De prefabricados para la construcción Pasándonos en Sistema de techos para vivienda Compuesto por vigueta Pretensada y bovedilla Elementos pretensados De gran peralte Para la construcción De edificios y estacionamientos Soluciones para todas las obras Que el Travis Podemos aportar Telemax Uniendo raíces Entre todos Día a día Estamos informándote Entre todos La noticia La opinión No fortuna Entre todos Porque somos Entre todos Muy bien Ya estamos aquí de nueva cuenta Y vamos a hacer un enlace Con nuestro Con el doctor Jorge Tadey Bringas Él es delegado Del bienestar Y representante Del gobierno federal En Sonora Y hay muchas cosas Que preguntarle Ahí a Jorge Tadey Jorge buenas noches Buenas noches Al auditorio Gracias Jorge Antes que nada Y antes de entrar En otra materia Este Nos están preguntando Que si ya hay fecha Para la segunda dosis De AstraZeneca De 50 a 59 Aquí en Hermosillo Bueno ya Ah de AstraZeneca AstraZeneca Es un mes más Un mes más Ok Este biológico Tiene un tiempo Para la segunda Un plazo más largo Ok más menos Ahorita se está todavía Se está vacunando Con la Pfizer Jorge Si ya llevamos dos días Vamos a seguir mañana Y pasado Pues sí Pues sí Pero ayer En el primer día Más de 40 mil 16 mil Ah 16 mil personas Y ahora ¿Sobre cuántos fueron Jorge? Si ahora andamos Por el rumbo De los 13 14 mil Estamos hablando Ahorita De las cuentas Jorge Una pregunta De carácter técnico ¿Dónde se guardan Esas vacunas Pfizer Que tienen que estar Bajo un Congelamiento Ahí extremo? Hay un Un tracongelador Del sector salud Del gobierno Del estado Ah ok Ahí se tienen Siempre Y tenemos ahí Los resguardos El asunto Es que una vez Que las res congelas Tiene una duración De 100 120 horas Ok Y ahí Tenemos que apurarnos Pero pueden durar Un año Ahí Ultracongeladas Ultracongeladas Eso es Jorge La gira La gira Del presidente López Obrador Este fin de semana Pues anduvo En muchos puntos Aquí del estado De Sonora ¿Qué beneficios Reales Vamos a percibir Y a recibir Aquí en el estado? Bueno Además de ser Una gira Una gira muy intensa No habíamos hecho Seis eventos En un fin de semana Estuvo en San Luis Y Nogales Echando a andar Ya la obra De programa De mejoramiento urbano Más de mil millones De pesos Que se invirtieron ahí Y que ya Han sido concluidos En Peñazo Porque habló De los programas De bienestar Y hubo una reunión Pues privada Con gente De comisión federal Con el gobernador Electo Alfonso Durazo Y algunos Académicos Para ver El asunto Este del parque El solar Que ya ha anunciado El propio presidente Y el propio gobernador Electo Y luego de ahí Nos pasamos A inaugurar El cuartel De la guardia Internacional En Titiquito Es parte de la estrategia De ir distribuyendo En todo el territorio Pues los cuarteles De la guardia Finalmente El cierre En Cananea Donde se hizo Un trabajo previo De conciliación Un involucramiento De ocho Diez grupos Ahí distintos Que hay Encontrados algunos Para abordar La problemática Y se termina Con un plan integral De desarrollo Que plantea El presidente Y que Ya se va a andar Bien Dentro de tres meses Con algunos avances Previos Y abarca Lo laboral Lo de salud Lo ambiental El aspecto De bienestar Y el Laboramiento urbano También Eso es Oye Jorge Jorge No sabes Donde Donde anda El alcalde De San Luis Río Colorado Porque Dicen que Después de que Pocho el presidente Nadie lo ha visto No Obviamente Que ahí Ahí El significado Que yo tengo Es otro De que El presidente Quiso que lo hiciera La gobernadora Y el gobernador Electo Y el juez Discreto Sí No Macañón No Macañón No Macañón Estoy viendo la imagen Que hasta se le cayó El copete Al alcalde De San Luis Río Colorado Del susto Tres 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 Pasaron Tres No 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 Pero además Es el Love Alguien Que batea Así como el presidente Tiene que darle Por arriba del brazo Pues digo En descargo En descargo Oye Sí Pues él Está enviando Love Oye Jorge El presidente No Mañanera Anunció Que iban A nombrarse O no sé Si tú Lo dijiste Que se iba A nombrar Un delegado Especial Para Cananea Para 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 integrar La solución Que se anda buscando Para toda El problema económico Y social Ahí de Cananea Bueno Al gusto Durazo Ya lo dijo Entiendo El lunes Que es Patricia Patiño Fierro Una Compañera De Cajeme Que está ahora Trabajando En el Senado De la República En la biblioteca Ahí El ministro Domínguez Y que ella Va a tener La representante Para Tratar Con todos Los grupos Y con todos Los proyectos Llevar adelante En plan Integral Perfecto Ella va a ser La responsable Entonces Es la que Lo que tengo Lo que dijo Alfonso Durazo El lunes Ok Eso es Nada más Por último Jorge Y perdón Me quiero regresar Otra vez A la cuestión De las Vacunas ¿Cuántos Somos Ya en Sonora Vacunados Pues Llevamos Ya aproximadamente Millón Cuatrocientos Mil Dosis Pero eso No necesariamente Es la cantidad De gente La fin de semana O la semana Pasada Concluimos Con 201 mil Habitantes De los Once Municipios Solterizos Ya se aplicaron Esas vacunas Jorge Si ya se aplicaron De esas Doscientas mil Ochenta y mil Ochenta y seis mil Fueron las Janssen Y pues tuvimos Que meter ahí 120 mil Johnson y Johnson Perdón Pfizer Y tendremos Que volver Dentro de un mes Pero con eso Ya nos desocupamos Oye Jorge ¿Tienes alguna Información De las fronteras Y ya Con esto Que se ha Realizado Se pudiera abrir Pues están Trabajando ahorita Con Chihuahua Luego verán Coahuila Y finalmente Tamaulipas Nuevo León Sonora ya quedó Hoy vi Un Mensaje De la Secretaría De Relaciones Exteriores Que están avanzando En esta posibilidad Y que no hay Ninguna noticia De que el gobierno norteamericano Discrimine Entre alguna De las vacunas Afortunadamente Aquí ya salió La posibilidad De imprimir El certificado De vacunación Y con eso Se va a poder Acelerar La apertura De la frontera Eso es una buena Noticia Ojalá Ojalá suceda Y que pronto Se abra la frontera Pues para beneficio De ambos países Por supuesto Así es Muy bien Jorge Tadey Ah perdón Hay fecha Para la reunión Del Grupo México Tengo entendido Que autoridades Y también Organizaciones sindicales En la Ciudad de México Creo que habían Concertado No Está La Secretaría De Gobernación Va a hacer Un esfuerzo Por unir O por reunir A las partes El compromiso Del presidente De volver En septiembre A echar a andar Ya el plan Y con algunos avances Que se puedan tener Y estar Muy claramente Delimitado Lo que se va a hacer En Cananea Antes vendrá En agosto Con muchas probabilidades Estuvimos viendo Ahí lo de los tiempos El equipamiento De este hospital Eso es Con eso cerraría La Esa gran obra La gobernadora Pablo Viz Que como ya Lo ve todo el mundo Excelente En la relación El presidente Muy agradecido Muy reconocido De como se ha comportado La gobernadora En este tiempo Jorge muchas gracias Jorge Tadei Bringas Al contrario Gracias a ustedes Siempre muy amables Si ves al al alcalde De San Luis Ahí lo dices Si lo voy a buscar A ver si me trae el brazo Gracias Jorge Tadei Bringas Delegado de Bienestar Y representante Del gobierno federal Aquí en el estado De Sonora Vamos a hacer una pausa Regresamos Visítanos en City Salads Y vive una experiencia única Con nuestras ensaladas gourmet Y una gran variedad De ricos platillos Ven, te esperamos Hoy en cualquiera De nuestras sucursales City Salads Te espera Los modelos educativos Actuales Que preparen A los futuros Ciudadanos mexicanos Pero quizá El cambio más importante Será el inicio De la etapa escolar Desarrollan Un sistema computarizado Capaz TV Educativa Lunes a viernes Telemax Uniendo raíces Telemax Uniendo raíces Varias incertidumbres En torno a posibles movimientos Incluso que tendrá Vamos ahora Información de Liga Mexicana De Béisbol Que tiene que ver Con una superestrella Que cinco juegos de suspensión Los llevará a cabo Tan pronto Béisbol al día Lunes a viernes 15 horas Telemax Uniendo raíces Eso pasa con esta canción Se escucha muy nostálgica Esta canción de seguro La bailó O tú la bailaste En el especial De Death Leopard Dedicado para ti Rock the Night Martes, jueves y viernes 18 horas Telemax Uniendo raíces Muy bien, continuamos Y vamos a ver Vamos a leer algunos Y ver algunos videos Algunos mensajes Por cortesía de las palomas Beach and Gold Resort Es el paraíso terrenal En Puerto Peñasco Saludos desde Guaymas Alejandra y Antonio Gracias Alejandra y Antonio Muchas gracias Aquí estamos Absórdenes Buenas noches Me llamo Juan Ruelas Fía al gimnasio Ana Gabriela Guevara A las 4 pm Y ya no había vacunas hoy Bueno, ve mañana Tengo entendido De que creo que es En el CUM Y en el hospital militar En donde Se está a las 5 de la tarde Ok Ahí, ¿verdad? Oye, tenemos unas Tenemos unas imágenes Ahí Si las podemos ver Por supuesto Del accidente este Que le estábamos Platicando Un trailer Que se volcó Ahí sobre El Boulevard Solidaridad Y este Y que bueno Pues Ahí está Y nos mandaron A ver Nárrale, nárrale Hay un volcamiento De un vehículo De carga Con las recientes lluvias Chorganitas 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 Nuevo Chupa Órale Bueno, muchas gracias Reportando para Telemac Bueno, muy agradecidos Oye, es una maravilla Cuando llueve aquí Pues en todo el estado O sea, salimos No, clásica Y él Ahí disfrutando La lluvia Y mojate Mojate Todo Y los niños No se digan Los niños Con mayor felicidad Salen ahí A sus patios A sus Calles Y todo el mundo El caso es que Como hace Un calor infernal Las lluvias Son extrañas Aquí Son raras El mismo Leo Dan Lo decía Un chiste que contaba En Sonora decía Me dicen que hay sapos Que tienen tres años Y no saben nadar todavía No, no conocen el agua Los pobres Puro lodo Que en la Valderrama Urge la Comisión Federal De Electricidad Siguen sin luz También en satélite En satélite En la oficina No sean gachos Y este Dice que Cómo metieron la ballena Dice mi hijo La ballena Es que Obviamente Un tonelaje de ese No lo iban a poder mover Cinco toneladas Volvió a subir la marea Y hizo su trabajo La marea Y los Cantidad de gente Que estaba ahí La empezaron a Empujar A empujar Hacia Mara Eso es Y no llega la marea Pero obviamente Las horas que estuvo Fuera de esa ballena Que estuvo expuesta La estuvieron mojando La estuvieron hidratando Y bueno Este fue un trabajo Extraordinario Ahí de De muchísima gente Incluyendo Los marinos Mis respetos Muy bien Oye ¿Saben si el cañón Del Nacapule O el de las barajitas Va a estar abierto Dice Y los costos Del paseo El estero del soldado El carecochi turista Todo quiere saber Carecochi Déjame averiguarte Vamos a checarlo Mire querido Carecochi Y nos vamos Con Las palomas Beach and Gold Resort Vámonos a ver Esos portales de internet Que son los más importantes De México Y de Sonora Vamos a comenzar Entre todos ¿Qué tiene el portal Entre todos En este momento Recomendamos Que entren ahí Al portal Es muy importante Para que estén Checando Lo que se esté Sucediendo Aquí en el estado De Sonora Principalmente Bueno pues ahí está La nota La nota del día Salva la ballena Encallada Entre las piedras Allá en Puerto Peñaco El mundo está conociendo Esta noticia Nomás se los digo Ahí para Regenera la columna Bueno Y partido de vivo Online Y ahí están las columnas Y ahí también pueden ver Toda la información Que se está generando Haití se declara En estado de emergencia Pues asesinaron A su presidente En su casa Niño de 11 años De edad Recibe su título En física Lo hizo nueve meses No hombre pues Casi casi Me alcanzaba Imagínate Abuelita participa En el reto De Tik Tok Y sale alburiada Clásico Pues sí Fallece El cineasta Robert Dugney Senior Ah ok Padre Sí 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 Ok De parking Y ahí está Todo lo que pueden ver También estamos ahí En nuestra canal De YouTube Ahí en Entre todos Digital Ahí te recomendamos Entrale Pues ahí Regístrate Porque estamos empezando Hay muchísima información Todos nuestros videos Nuestros comentarios El noticiario Que hacemos Todas las noches Ahí lo puedes encontrar Las notas Las estamos separando Puedes buscar notas Así especiales Como la de la ballena Las entrevistas Que hacemos en el estudio Interesantes Las secciones Como el doctor Yigo Todo eso está ahí En el canal de YouTube Por favor Ingrese y regístrese Para que nos sigan Y seguimos con Telemax Portal de Telemax A ver que dice Telemax Dice La expectativa Red Feminista Sorense Por alerta De violencia De género Que más tiene Aclaran cobro De panteones públicos En Nogales Que están cobrando 500 pesos Ahí por este ¿Cómo se dice? Revalidar la tenencia De las tumbas Bueno Pues ahora sí Que paguen los muertos ¿Y quién es el responsable? El problema ¿Quién es el responsable? El que está en nombre Del muerto Pues sí Y el gas bienestar Se me olvidó La anuncia de AMLO Creación de gas bienestar Una empresa que se va a encargar De vender gas Dice más barato Pero lo va a manejar Pemex Lo que significa Que va a haber tambos De kilos incompletos De combustible muy Eso era antes Ah perdón Se me olvidó Eso era antes Y ahora no Bueno Y de aquí nos vamos De aquí nos vamos El sol de Hermosillo Emiten alerta Por desborde de ríos Y vialidades inundadas Pues lo que platicábamos Esta tarde Desde lo que sucedió Aquí en Hermosillo Y del sol de Hermosillo Nos vamos al periódico Reforma Que suma comisión Otro arbitraje Por impago de gas Híjole ¿Qué pasó? ¿Y cómo le van a hacer Para hacer la nueva empresa? Suman 21.546 desapariciones En gobierno de AMLO Desapariciones Qué horror Qué terrible Una desaparecida Y la familia Pues ni idea De qué sucede Y cerramos Con Excelsior A ver ¿Cuál es lo que se dice? Hay incendio Dice En BJ ¿Qué será? Benito Juárez La delegación Benito Juárez Órale Ahí está Y voy a cortar la luz Se ha dicho Difunden su puesto Video de ataque Contra Jovenel Moisa Allá Presidente de Haití Y agáchate Agáchate Graba en balacera En Tuxtla Gutiérrez Eso ya es el pan De cada día Todos los días Todos los días Y en cualquier lugar En cualquier estado Y ahorita mexicana Se gradúa de secundaria A los 89 años Tengo esperanza Qué maravilla Felicidades Y de aquí nos vamos Nos vamos a A la información A la información Adelante Bueno Turismo En Peñasco Está Pues ya sabe Como no hay estrés La gente está yendo Y como prueba Como alrededor de 50 mil visitantes Registró el puerto Peñasco El fin de semana ¿Por qué? Gente que estaba celebrando El día de la independencia En los Estados Unidos El fin de semana Del día de la independencia En Estados Unidos Resultó muy favorable Para Puerto Peñasco Pues gran cantidad De personas Del vecino país Sobre todo Del estado de Arizona Aprovecharon Para visitar Este destino turístico Observándose Un lleno total En los espacios De alojamiento El empresario Rocaportense Jerry Cañez Dijo en entrevista Para Noticieros Telemax Pues la verdad La influencia turística Que estuvo excelente Yo me sorprendí Porque mucha gente Estuvo buscando Este hospedaje En diferentes casas En diferentes departamentos Lugares Porque hubo un lleno Un lleno total En Puerto Peñasco Para la derrama económica Que se necesita Aquí en Puerto Peñasco Yo creo que estamos Hablando arriba De las 50 mil personas Que nos visitaron Aquí en Puerto Peñasco Este fin de semana Y sobre todo Que ya no solo Viene gente de Arizona Y California He podido percatar Que viene gente De Nuevo México De Texas De Utah De Colorado Realmente nos están visitando Ya 5 o 6 estados De Estados Unidos Con imágenes De Humberto Valencia Informó Para Noticieros Telemax Joaquín Fragoso Pues vaya Que puede ser una reactivación Ahí de la zona No hombre Muy bien Muy bien Además No hay estrés allá Se ve Hay un show De ballenas Además Hay ballenas No, no La salvan Por supuesto Bueno Vamos y para allá Y esperemos poder transmitir De allá pronto Y en Nogales Aclaran El cobro Por la renovación De derechos Por la propiedad De un lot De lo que platicábamos De un lote De panteones Municipales Cobro Que pues obviamente Ha generado malestar Ante el cobro Por renovación Del título De propiedad En los panteones Públicos De la ciudad De Nogales Se dio una polémica Que tuvo que ser aclarada Ya que se trata De un derecho Que cada 10 años Tiene que pagarse Según el artículo 56 Del reglamento De panteones Y cementerios Vigentes En la ciudad Que la letra dice Que este título Deberá ser renovado Cada 10 años Según estipulado En el artículo 59 De reglamento Y conforme al procedimiento Establecido Al efecto Por esta dependencia O sea Sindicatura Lo cual quiere decir Que es un trámite Normal Que hace una ciudadanía Diariamente Acuden a Sindicatura Hacer el trámite No es El reglamento Está efectivo Desde 1996 Y estipula Que si no se tiene Un título De perpetuidad Debe hacerse Esta renovación Cada 10 años De lo contrario Volverá al dominio De sindicatura Municipal Por lo que se invita A los propietarios A acercarse A la dependencia A realizar el trámite Que tiene un costo De 530 pesos Entre todos Telemax Nogales Bueno Ya no es nuevo esto Ya lo hemos vivido Esto De los panteones De los panteones En su administración Jorge Valencia Tuvo la ocurrencia De dos cosas ¿Te acuerdas? Ponerle tendencia A las tumbas Pero decía ¿A quién le van a cobrar? Pues a quién No hay Y luego dos Cobrar por entrar El mocillo Ah también También era Ahora el trinete Se le votaba No, sí La canica La catota Y no pues ahí Están cobrando 500 pesos Cada 10 años Por revalidar Pues supone que Esa perpetuidad Pero En fin Fueron parte De tus prediales Vamos a una pausa Regresamos Entre todos Día a día Estamos informándote Entre todos La noticia La opinión Oportuna Entre todos Porque somos Entre todos ¿De qué estás hecho México? Recuerda la fuerza De la gente Que te fundó En ti Está el espíritu De la lucha No por elección Sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad Nos hizo Herederos De mujeres guerreras De filósofos Ingenieros Y emprendedores Y nosotros No cabe la derrota Hoy más que nunca México Recuerda De qué estás hecho Fuerza por México Cuando llegue tu momento Día de salud Gobierno de México Si te toca recibir la vacuna Contra la COVID-19 Toma en cuenta Estas recomendaciones Antes de ir al centro De vacunación Desayuna y toma Tus medicamentos No llegues con mucha Anticipación Hidrátate bien Con agua natural Sobre todo En zonas cálidas Si tienes dudas Visita Mi vacuna Punto salud Punto gov Punto MX Recuerda La vacuna es segura Universal y gratuita Te protege Y protege A quienes queremos Cuidémonos entre todos Vacunate Y no bajes la guardia Secretaría de salud Gobierno de México ¿Y esta sale buena? Mire de dónde me la traen ¿Y acepta CODI? ¿CODI? 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 Si tienes celular Cobra con CODI Busca CODI en la aplicación Móvil de tu banco O institución financiera Ahí Genera tu código QR Ya sea que lo muestres Desde tu celular O imprimas Y colóquese en un lugar visible Tus clientes Solo tendrán que escanear Y poner la cantidad a pagar Y listo Así de rápido Y lo mejor No pagas comisiones CODI La nueva forma de pagar en México Si tienes celular Usa CODI Para comer nacimos 9.30 de la noche Telemax Nos acompañan en el estudio El gallo negro El chef Juan Ángel Y la lírica de la cocina Elsa Olivares En la mesa Juan Carlos Puebla Y Omar Gutiérrez De Canacintra Acompáñenos 9.30 Telemax Democracia y debate Miércoles 21.30 horas Telemax Uniendo raíces Uniendo raíces Uniendo raíces Uniendo raíces Uniendo raíces. Muy bien, muchas gracias ahí a Fabiola. Dice, no tengo cable y no los puedo ver en red abierta, pero existe internet y aquí los veo. Gracias Fabiola, muchas gracias. Y nos vamos a ver esos videos que son noticias en la web cortesía de Hidrotec. Hidrotec, la solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presenta. Bueno, pues por poquito y no la cuenta, por salir de la casa ahí en plena tempestad. Algo así como lo que pasó en la tarde, vean. ¡Eítale! No, pues, no salgan. Tres, cinco segundos antes y no la cuenta. O si va en la baba viendo el celular. Si va en la baba viendo el celular. ¡Eítale! No, 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 no. ¡Ufa! ¡Qué suerte! Nuevos camiones urbanos para cuando llueva en Hermosillo. O esta... ¿Es en serio? No van a pensar que es broma. ¿Veis? Ahí están los nuevos camiones que se van a... ¿Aquí van a estar? Y se ve nuevecita. ¡Ábrale! ¿Está anfibio? Pues sí. ¿Veis? ¡Míralo! ¡Ajá! ¡Ay, mírido! Así. Ya los encargamos para... Oye, voy por el colón. La ruta 10, la ruta 10. ¿Y cómo lo hace el alto? ¿Cómo le hace la parada? ¿Va a llegar nadando? ¡Vángense mí, órale! ¿Quieren ver un gato odioso? Odioso, mira. El perro ladrando. Y el gato ni lo ve. Y el gato ahí. Odiosísimo. ¿Sabe qué? ¿Sabe que hay un vidrio muy...? Pero el perro que es desbaratándose. Y este así nada más rascándose la oreja, ¿no? Como diciendo... Y me vale eso, hombre. No me estés molestando. Se llama Salinas el gato. Ni lo veo ni lo oigo. Ni lo oigo. Bueno, cortesía de nuestros amigos, los expertos, los especialistas, los número uno en agua. Hidrotec. Hidrotec. La solución al problema del agua. Fabricantes de tinacos y cisternas de la mejor calidad. Fabricantes de sal en pellets para suavizador y fabricantes de tratadoras de aguas negras. Además de elaborar agua desmineralizada para la industria. Presentó. Dice que para el norte sigue la lluvia, dice, para acá y no hay taxis. Es una bendición la lluvia, señor. Dice, en verdad, lástima que haga daño a los más vulnerables. Sí. Pues sí. Siempre. Así es esto. Siempre. Lili dice que no ve todos los días. Y, por favor, ¿me podrías decir cuándo va a ser la vacuna para 23 años en el resto del Estado? Vale falta por septiembre, yo creo que va a estar llegando, más o menos. Sí, 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 sí. Buenas noches. Me llamo Jesús. Con respecto al puente de la Veracruz y Encinas, pienso que en lugar de tumbarlo, que se adecúe a la nueva normatividad. Porque es histórico, dice, y es un excelente paso a desnivel. Bueno, puede ser. Puede ser. Pero, pues, que funcione. El problema es que, inclusive, cuando llueve ahí, pues, ya vean las desgracias que han pasado. Oye, fíjate, Pablo Emilio, gracias por el mensaje, Pablo Emilio. Dice, buenas noches. Saludos al Héctor y al Hilario Lea, de parte de Pablo Emilio. Estoy muy contento y orgullo de que ustedes y de su noticiero, entre todos, están presentes en mi corazón. Se agradece el mensaje. No, pues, muy, muy, pero muy agradecidos. Y pregúntenle, por favor, al señor... Uy, ya se fue. Al señor Tadey, ¿cuándo podemos registrarnos para el programa de los adultos mayores de 65 años? Híjole. Híjole, es una buena pregunta, sí. Se lo vamos a preguntar para darles a conocer la información. Oye, Carlos Sánchez dice, saludos desde La Paz, Baja California. Inviten un poco de lluvia, aquí no ha llovido nada. Métanle a los aduqueros. Es cierto, ha llovido, ya, pues, está llovido bien estos días y la verdad que nos da muchísimo gusto. Lo que no nos da gusto es que, pues, que pasen así este tipo de problemas o desgracias o tragedias, incluso como lo vivimos el sábado pasado, cuando lamentablemente fallecieron dos personas, un ahogado y la otra electrocutada. Dice que en San Luis de Colorado no se ve la señal de TV abierta. La verdad es que este es el programa educativo. Esperemos que ya termine y ya nos den chance. Muy bien. Que no nos cuenten aquí. Bueno, y aquí sigue, híjole, cantura de mensajes. Señor Lambert, tristemente, el señor Barraza se llevó las pilas y a las que quedaron les vale de qué pilas. ¿De qué pilas habla? No, yo estábamos hablando de los contenedores. ¿Contenedores? No, no, de los contenedores. ¿Dónde están los contenedores? ¿Eh? Siente que hasta más o menos.